Esta página es la factoría del deporte a nivel mundial, la máxima deportiva. Nos encontramos con nuestro querido amigo Will Tavera. ¿Cómo te sientes Will? Bien. Gracias a todos. Gracias. Hablamos de esta experiencia con el equipo de base. ¿Cómo tuve el equipo? ¿Cuál año? Bueno, como te digo, el año pasado ha sido muy bien. Esta división es fuerte, pero si se puede estar con un juego, no hay nada escrito. Hay que seguir bantaneando y realmente que nosotros podemos darle la bantalla a cualquier equipo. O sea, la verdad es que ganar. Hablamos de ser tremendo partido del día de ayer, donde prácticamente bantaneaste bien contra Romets. Bueno, yo sabía que hubo un trabajo de ganar el juego y la gracia que yo tuve la oportunidad ayer de bantanear con este envase. Y fue bien, tú sabes, y cuando yo no puedo resolver con este envase, eso sí me siento muy bien al equipo de ganar. Pero la única manera que se gana es anotando carrera y empujando carrera. Pero también el fricción de nosotros es un juego muy cerrado, muy cerca y la verdad es que sí, un juego allá. ¿Qué le quieren decir al fanaticada que sigan, que le sigan a través de las máquinas? Que sigan apoyando el fésbol dominicano. La verdad es que nosotros los dominicanos nos sentimos más orgullosos cada vez que firmamos un pelotero dominicano. Y los niños dominicanos que sigan sus sueños, que no se queden ahí, que sigan para adelante, que Dios tiene buenos propósitos para ellos. Ayer estuvo un otro querido amigo, Luis Cabal, el nacional de Washington, suelte en esta nueva temporada cuando pase. Gracias. Gracias a ti. Ayer estuvo nuestro abuelo. Ah, bueno, te mira un poco. No, para abajo no. Ah, pero a veces tú puedes parar a sentir. Sí, sí, sí. No hay nadie ahí. Vamos a dar un acercamiento más. Vamos a dar un acercamiento más.